Donde me ha comunicado que el caso de la niña fue positivo y a partir de ahí, el lunes estuvimos comunicando a todos los demás papás para que estén prevenidos, para que atentos a cualquier situación, cualquier síntoma de los niños puedan pedir también este análisis a los demás. En el transcurso de la semana se fueron sumando otros casos. En el nivel inicial tenemos hasta el día de hoy cuatro casos. ¿Y hay uno más después? Sí, ahora es uno de estos niños, tiene un hermanito en segundo grado y bueno, este niño también contrajo, digamos, de su hermanito. Son unos hermanos que están uno en segundo grado. Entonces, bueno, pasando de este modo ya al nivel primario también esta situación. A diario me comuniqué con las familias de los chicos, estuvimos en contacto con las mamás principalmente. El síntoma de mayor indicación, digamos, es la fiebre. Pero los demás es un cuadro de gripe común, aparentemente, como si fuera un resfriado fuerte. Los niños están consumiendo muchas verduras, frutas, me dicen las mamás, y dos de ellos tengo la noticia de que sí también están medicados, ¿no es cierto?, con el antiviral correspondiente. Desde la institución, una vez que se avisó a los papás, se cumplió todo lo que refiere al protocolo, al protocolo de higiene, ventilación de las aulas, desinfección con lavandina. Las maestras bajaron mucho lo que refiere al lavado de manos, se usa alcohol en gel. Todas las actividades que se pueden hacer en el patio se trabajaron en el patio. Entonces, de este modo, previniendo. Y obviamente también avisando a los papás que ante cualquier síntoma de fiebre o algo donde los chicos puedan estar, digamos, teniendo esta dificultad, no asistan a la escuela, directamente no los traigan. Esas inasistencias son justificadas. A veces viene el papá y dice, no, por ahí estuvo con fiebre anoche, pero hoy se levantó bien y bueno, lo traigo. Y por ahí está bien media hora y después empieza con fiebre. Entonces, bueno, lo llamamos inmediatamente, los papás se acercan. Por ahí a veces el papá no prevé estas situaciones, ¿sí? Algunos papás por ahí están recién, tenemos a la de tres, entonces esto hace que por ahí muchos papás se encuentren con novedades nuevas. Algunos chicos son los primeros grupos que forman. Entonces, el papá está aprendiendo también junto al niño. Tenemos un caso de, o sea, tenemos varios casos en sala de tres, incluso otras salas, donde los niños a la tarde también comparten otros espacios, ¿sí? Guarderías. Y es más, esto por ahí surgió también fin de semana, donde los chicos ya, los de sala de cinco, que es donde hay más casos, también comparten cumpleaños, otras situaciones juntos. Entonces, tampoco podemos asegurar que el foco de contagio fue la institución. Pero sí, dado el caso ahora, estamos viendo que de evitar mayores contagios. Tres casos serían en sala de cinco, del turno tarde. Los niños tienen cinco años, todos. Y a la mañana tenemos registro de un caso en sala de tres. El hermano de uno de estos niños de sala de cinco, que tendría siete años, asista a segundo grado a la tarde. Y después tenemos muchos otros casos de afecciones simples, ¿sí? Gripes comunes, bronquitis, broncoespasmos de los niños, propio de nuestro clima, de estos cambios de clima que tuvimos estos últimos días. Entonces, estas situaciones también provocan en los chicos muchas afecciones respiratorias. E incluso los docentes, porque también tenemos docentes que trabajan en doble turno. Y esto hace también que se desgaste mucho todo este... Lo respiratorio principalmente, que es una de las herramientas del docente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aparato fonador y todo lo que... a la respiración. O sea, la idea es prevenir siempre, ¿sí? Prevenir desde las vacunas, aquellos que pueden vacunarse, desde la higiene. Tratar de que los chicos por ahí no tengan que compartir los utensilios. Como les decía, el tema de la higiene principalmente. Y estar atentos, estar atentos a los síntomas, ¿sí? Principalmente la fiebre, que a veces los chicos no demuestran, digamos, síntomas aparte de ellas, ¿sí? Pero generalmente se está incubando algo. Y tenemos de parte de los papás mucho apoyo, pero sí también preocupación, ¿sí? También tenemos la apertura de que ellos se puedan acercar en el momento que sea, lo hacen personalmente o por teléfono. Así que yo creo que no, que no es para alarmarse. Además, este... bueno, ahora se está tomando otro tipo de medida, que por ahí es la que de ellos por ahí desde un principio desean, ¿sí? Que se tome la medida de no faltar, de no tener la falta. Se les explica que esta falta es justificada, los temas no se adelantan, se contempla todo lo que es, porque son niños y, bueno, trabajamos específicamente en función de las necesidades de ellos, ¿sí? De las necesidades y demandas que presentan. Ayer a la tarde, cuando nos confirman otro nuevo caso, me pareció prudente comunicarme con la gente del ESPEN, del Ministerio de Educación, y también prudente pedirles autorización para suspender la actividad educativa el día viernes, 17 de agosto. La autoridad del ESPEN también le pareció prudente en virtud de la cantidad de casos, quedaron ellos también sorprendidos de que en una escuela haya tantos casos de gripe A. Así que, bueno, ya telefónicamente han autorizado la suspensión de actividades, ahora en el transcurso de la mañana vamos a hacer la comunicación oficial. También nos pareció oportuno comunicar al Ministerio de Salud Pública los casos reportados de gripe A. Son todos casos reportados, como les mostramos acá, tenemos reportados con análisis de laboratorio acá en la ciudad de Posagno, firmaron los casos de gripe A. Mañana no va a haber actividades, retomaremos la actividad del día martes. Mañana la escuela, ya estamos viendo con los porteros, se va a proceder a la desinfección de toda la escuela, va a ser una desinfección más profunda. La directora les adelantó que qué trabajo venimos haciendo con los chicos y con los padres, y bueno, recordarles, pedir a los padres en general que no envíen a los hijos a la escuela si tienen un poco de fiebre, si están atravesando un estado gripal, que en esos casos las inasistencias no se comunican y nosotros siempre enviamos las tareas o los trabajos que se hicieron en clase para que el chico lo complete cuando pueda y sí puede en su casa. Y tratándose de chicos que estén dentro del grupo de riesgo, aquellos que tengan enfermedades de tipo respiratoria y que sean crónicos, respetamos la decisión de los padres de no enviarla a la escuela. Y es bueno que así hagan porque los casos de gripe A suelen ser fatales para los chicos que están y las personas que están en el grupo de riesgo. Finalmente, decirle que la escuela muchas veces no es muy partidaria, al menos yo como representante legal, de estar suspendiendo las clases. Hay un protocolo de salud, ese protocolo desde que nos avisaron el primer caso de gripe A que tuvimos, activamos el protocolo de salud y se vino trabajando, pero no sabemos qué es lo que está pasando, que ya tenemos cinco casos, hay un sexto caso que está en observación, no sabemos si es gripe A, pero ya tenemos cinco casos. La verdad que alarmante. En varias instituciones pertenecientes al Obispoado Posadas, en Estrada no se reportaron ningún caso, Instituto Jansen no reportó ningún caso, Nuestra Señora de la Candelaria, en Candelaria no reportó ningún caso, San Juan Pablo II de Oberá, en la diócesis de Oberá, tampoco reportó ningún caso en el Instituto Montoya, no tenemos reportado ningún caso de alumnos o alumnas del Instituto Montoya que estén con gripe A. Sí, hay muchos docentes y muchos alumnos que están atravesando estados gripales, pero no son de gripe A. No estamos obligados a comunicar al Ministerio de Salud, creo que el Ministerio de Salud está al tanto de lo que está pasando con los casos de gripe A. No estamos obligados, pero nos pareció prudente hacerle la comunicación y que estén, pese a que una vez que se hace público y sale por los medios de comunicación, ya van a estar enterados. Pero bueno, cuando fue la primera epidemia de gripe A. en el 2009, en que solo tuvimos un caso, el único caso que tuvimos nosotros reportamos al Ministerio de Salud. Entonces bueno, ahora vamos a reportar estos cinco casos y sí sabemos, y yo comparto la idea del Ministerio de no suspender las clases, pero le vuelvo a repetir, nos pareció prudente y frente a los cinco casos suspender las actividades y bueno, esperar un poco que el frío se está requirando y con lo cual los casos de gripe empezarían a disminuir. Y el Ministerio también le pareció prudente, la gente de educación del ESPEN le pareció también prudente y ellos quedaron sorprendidos por la cantidad de casos que hay, yo en las otras escuelas no se reportaron casos así. Además le decía que es un día, mañana, después tenemos el feriado. Por eso se aprovechó, le dije que no era, no es para estirar las vacaciones ni nada, sino que el chico se queda en la casa y volvemos a repetir, no sabemos si la escuela fue punto de contagio, porque tenemos el caso de que fueron hermanos en que se contagiaron y estos hermanos, ni bien se reportó en la familia, el primer caso de grupo de gripe A, los hermanos fueron separados y derivados a casa de otros familiares y sin embargo igual se contagiaron. Así que no sabemos si es la escuela, pero bueno, ante estos cinco casos y uno que está en estudio, ahí en observación, pareció prudente y las autoridades también así lo entendieron de suspender las actividades. Y bueno, hacer una desinfección más a fondo y retomaremos el martes las actividades, dictado de clase y acto forma 2 por el aniversario del fallecimiento de General San Martín.